... Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Quevedo de Madrid. Flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Vamos a conocer a los artistas. Salió el verso a la calle. Ángeles con cascabeles y notas en la garganta volando al aire. Vuelan las manos como águiles nadadoras tratando de alcanzar el canto. Y los tacones resuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños. Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la danza. Y la bailaora, un ángel derribado por el amor, suelta su negra cabellera y su cintura, es un junco doblado por el viento. Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par. Miguel Oscar Menaza, el poeta del tango, tiene la virtud de reunir estas artes con la fuerza y originalidad que caracterizan su extensa y variada obra artística. Virginia Baldominos, el ángel gitano, psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora, se inició en el baile flamenco desde niña y fue perfeccionando su arte en la medida en que fue atravesada por la poesía. Los acordes de la guitarra no podían faltar y ahí tenemos a Antonio Amaya rasgando el aire con sus acordes. Una conversación entre la poesía y el flamenco, la poesía y el baile. Un amor imposible que se hace realidad sobre estas tablas. Los dejo ahora para que disfruten del espectáculo en la compañía de los artistas. Vamos a comenzar en solos. Soledad. El maestro tocará una soledad y la bailarina bailará la soledad. Que en realidad nos vean más soledad. Que en realidad nos vean más soledad. Música 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 Vivir, vivir, podríamos mil años, yo sería el cantor de usted, mi canto. Quiero un aplauso para Hernán Cozad, que con atraso de una semana cumple años. Hernán, muchas gracias. Fuimos a comprar un vestido, y no nos fue tan bien. Música Estaba todo cerrado, y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblado. Música Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza, de un poblado diferente. Llegó a esperar, y mi adipo. Música Un ángel apareció, con un vestido en sus manos, y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, y milagro dijo yo. El ángel se fue contento, y al irse nos tardó. Música La niña y yo comenzamos, a correr por la avenida, para llegar a la pieta, con tiempo pa' ensayar. Música El vestido era tan bello, que la niña relucía, y yo me puse a cantar, como un loco, y de alegría. Música Y así bailando y cantando, en la gran fiesta del pueblo, recibimos un aplauso, que jamás olvidaremos. Música Llegó al penar y de rico, esta noche en la gran fiesta, aunque nadie lo permita. Música Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, que a mi niña regaló. Música Milagro dijo la niña, y milagro dijo yo. Música Y el ángel se fue contento, y al irse nos tardó. Música Música Y jugado de más. Música 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 A danzar sobre la tierra, donde descansan los muertos, para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura al viento, y deja volar tus manos, sin miedo mi bella niña, que te acompaña en mi campo. Mueve tu cintura al viento, entrecierra los ojos, salta sobre la tierra, que está coñando con fuerza, que está coñando con fuerza, para liberar la entradera. No tengas miedo mi niña, estamos en una fiesta, en el danzar de los muertos. La muerte siempre se frena, la muerte se aleja, y la nueva vida viene, cuando ella mueve el gase, su cuerpo, para el amor. Para el amor, mi niña, su cuerpo esbelto, todo su cuerpo niña, temblando al viento. Para el amor, mi niña, su cuerpo esbelto, todo su cuerpo niña, temblando al viento. ¡Todo! ¡Bravo! 150 euros, señor Lucha de los zapatos. Yo lo hago por 50. Bueno, 45. Sí, porque si yo me agacho, no me voy a levantar más. El problema es así. Muchas gracias, señor. Cuidado. No fue París. Fue Buenos Aires. No fue París No fue París Fue por los aires La que vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango La brisa que se mueve Al arrastrar los pies De la cintura de plata Que se quiebra el compás El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla bailar La percanta aburrida Descabalgando un taco de billar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Vamos a ver La soledad Soy del tango Los perros Los perros Los perros que presencian El crimen pasional Que cuantontos o locos Le ladran a la luna Cuando en la celda yace La mala del portal Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no llega Que no llega a las doce A ti donde lo esperas Que te das La justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo El ganador Y también Soy del tango El obrero que roga Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango Y la noche Encerrada entre rejas El farol de la esquina Sano quiere Alumbrar ¡Bravo! 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 Carmen Salamanca Por favor A ver Fuente un chiste Que se entienda Un chiste Que se entienda Se encuentran dos amigos Dicen Pepe ¿Qué te pasa? Que vienes blanco Nada Que mi médico Me ha prohibido Fumar Beber Hacer el amor Pues Pepe ¿Y qué vas a hacer? Pues nada Que voy a hacer Cambiar de médico ¡Bravo! 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 Mientras Te espero en el bar Y que va a hacer Te espero en el bar Te espero en el bar Mientras te espero al bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda andar Que he venido a trabajar Un poema melodioso De que arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo te ama Si me va a verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y en una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello, tu cintura azul Y tu medial de amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar necesita Un poema melodioso Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y daré una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Luego besaré tus labios Luego besaré tus labios Tu cuello, tus sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar necesita Vuela mi niña, vuela Música 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 Vamos a dormir la siesta Música Música Vamos a dormir la siesta Música ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ey, vamos! ¡No! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Esta noche bailará desde que salga la luna hasta la alma y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Es cuando me sale bien El mundo estero me ama Y tú, también Vamos, pero No me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy Toda alma Sin cuerpo Y en la fiesta, mi querido Suelo soltar las amarras Es por eso que esta noche Bailaremos A tener A tener Muchas gracias Bueno Bueno, a ver, me divorciaré por fin, yo sentadito. ¡Gracias! Al cumplir sesenta y tres, me divorciaré por fin, de mi padre, de mi madre, yo voy a ver que... A los sesenta y tres, me divorciaré, del amor burgué, de febrero y verde. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos, el mudo, me lo pondré en la gorra para hacer el silencio cuando corre el gorra. A Carlitos, el mudo, me lo pondré en la gorra para hacer el silencio cuando corre el gorra. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. ¡Bravo! Bueno, ya estamos terminando. ¿Tienen una papeleta para un sorteo de cuadros y dibujos? Sí. ¿Sí, no? ¿Todos? ¿Todos tienen una papeleta? Sí, no. ¿Eh? ¿Qué? Hay gente que no tiene. Yo lo voy a dar. ¿Hay gente que no tiene? No. No, tienen que tener todo. A ver, prendanlos. ¿Quién no tiene más papeleta? Los cartitas tenemos más papeleta, eh. Ya tiene todo el mundo. ¿Carmina no tiene? ¿Carmina no tiene? ¿Carmina no tiene? ¿No me lo puedo creer? Sí, yo vengo de Carmina. Por favor. Es que llega tan discreta con su abrigo rojo. Sí, Carmen. Vení, vení. Ay, por favor. Contanos un chiste y nos haga arriba. Doctor, no puedo dormir. ¿Pero qué le pasa? Mire, si me tumbo del lado izquierdo, se me sube el hígado. Y si me tumbo del lado derecho, se me sube el bazo. ¿Y por qué no duerme la boca arriba? Es que se le sube mi marido. Es que se le sube mi marido. Para terminar, esa rosa que ves. Esa rosa que ves, que es parecida de tus brazos. Son las rosas de mi amor, pero no caben mis manos. Písala con elegancia y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que pueda partir. Y si no te puedes ir porque a mi lado te quedas. Túmbate, son las rosas y así haremos el amor. Y si no te quieres ir porque a mi lado te quedas. Túmbate, son las rosas y así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de la rosa. Y nuestro cuerpo será el perfume de la rosa. Y nuestras almas serán las espinas de la rosa. Y nuestras almas serán las espinas de la rosa. ¡Bravo! cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo muchas gracias ahora tengo el papelito el primer dibujo que se va a sortear acá tengo los papelitos 28 29 y 30 papelitos de los artistas que por ahí tienen suerte hola genio ustedes tienen número y tienen suerte pero fue mi cumpleaños a ver a ver si es cierto yo salgo con el dedo que es puro ese dedo puro leo inocente uy 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 el 41 venga señor a ver a ver 41 41 41 bueno bravo a ver 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 mete pero no me ahí está ahí está muchas gracias 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 el otro dibujo es ¿quién vino después del señor? pues por ahí 43 lo ha tocado ¡bien! 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 43 póngase acá para la foto Ahora le toca a Antonio ¿Qué no lo tenías? 28 Antes del señor, 40 Se lo lleva a toda la familia, 40 40 40 Pagó o no pagó? A ver... Si te sacas el premio ahora, van a decir que es mentira. Uno solo, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, con 7 termina. También termina en 7. 37. No. Sí. ¡Has tenido suerte! ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta es la primera vez que nos haces. Lo insultamos varias veces la primera vez que nos haces. ¡Bravo! ¡Bravo, eh!